Nos ponemos de buen humor, levantamos el espíritu, porque así, con el espíritu fuerte, alegre, con convicción, hay que seguir dándole pelea a la pandemia y enfrentar esta situación horrible que se está viviendo en los barrios populares, pero lo vamos a hacer, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara y buen humor. Y para eso tenemos al más grande entre los grandes padres del aula, Sarmiento Inmortal. No, me equivoqué. Al más grande entre los grandes humoristas que pueda haber habido nunca jamás en el país del nunca jamás. Que uno no sabe si es cierto o es falso. Está en la imaginación, en la realidad, no sé. Pero ahí está el Tano Seminara. ¡Adelante, Tano! Gracias, Milzi. ¡Qué presentación me hace usted, Milzi! Con esa presentación yo ya me doy pago, mire lo que le digo. Igual yo siempre me traigo otro presentador, yo qué sé yo. Por ahí usted tiene que salir a hacer las compras, tiene que planchar, tiene que hacer algo y no puede. Y yo, por la duda, me traigo otro. Escúchelo a este. ¿A vos te parece que nosotros no podemos grabar una promo? Sí, ¿a vos te parece que no? Mirá que sí va a tener mucho bello. ¿Dónde vas a estar? Vamos a estar en 360 TV. ¿A qué hora? A las 20. Yo también. ¿Vamos a hablar de política internacional? Seguro. ¿Y de esos alrededores también? Gracias, Faye, Augusto. ¿Qué me dice Pedro Brieger? ¡Qué periodista internacional! El Tobarich Pedro Brieger. Un fenómeno, ¿eh? Aparte, ¿sabes lo que dice Milzi? Yo también estoy buscando sponsors, estoy buscando auspiciantes para este espacio. Entonces grabamos con una amiga una publicidad. Ya la tenemos grabada. Ahora falta la empresa que se anime a poner una publicidad en esta humilde columna. Escuche lo que grabamos. Escuche bien. ¿Vas a ver Estridentes o no mañana por 360 TV? Sí, qué sé yo. Calculo que sí. ¿Qué me dice con Paula Bardiento en la cubierta del Titanic? Ya tengo una cosa que no se le ocurrió a nadie. Esto no es un plagio, no es nada, ¿eh? Nos sentamos ahí y grabamos. Ahora falta una empresa que auspicie. Podría ser, no sé, póngale un banco de alguna localidad de España, de alguna región, yo que quiera auspiciar. Acá estamos con la amiga Paula Barrientos. Que en todo el mundo dice, ¿será María Elena Fuseneco? ¡Qué pregunta! Pero ahora vamos a lo nuestro, vamos a los titulares, los que nosotros los trae acá. ¿Quiénes son? Los titulares más importantes de todo lo que pasó en la semana, que siempre decimos, como decía el gran Maicas, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos a la primera información, que dice, el sábado les tocará salir a los DNI pares. El sábado mañana salen los DNI pares. El otro sábado salen los DNI impares. Y el otro sábado salen los dueños de los DNI, que todavía no pueden salir. Veamos que primero salen los DNI sábados. ¡Qué barba! Otra información, dice, la embajada sueca le respondió a Andes, la embajada de Suecia le respondió a Fernández. Es difícil hacer comparaciones directas. Dice, están muy enojados los suecos con Fernández, porque comparó el tema de la cuarentena, los contagiados con Suecia. Hasta el mismo Ibramovic, ¿lo tiene usted ahí, Ibramovic? Ibramovic es un jugador sueco que juega en el Milan, pero que se fue a entrenar a Suecia. Está entrenando ahí porque dice que tiene más libertad, que se yo, está ahí en Estocolmo, dice, ¿no? Esto colmó mi paciencia, dijo Ibramovic. Uno se ríe de estos jugadores de fútbol. Pero yo te digo, yo que juego poco al fútbol, hay que jugar al fútbol con suecos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Impresionante. Es más, dice que parece que la embajadora de Suecia, Andersen, y una ministra de Suecia, Loransen, se enojaron mucho con Alberto. Cuando le dijeron a Alberto que se enojó el embajador Andersen y la ministra Loransen, ¿sabe lo que dijo Alberto? ¡Jódanse! Y otra información habla de que sin parar, en la Antártida se dictan clases. Miren, en la Antártida, la escuela Alfonsín funciona allí porque no hay coronavirus. En el colegio Alfonsín hay una escuela como no hay coronavirus, funciona normalmente. Bueno, normalmente, normalmente no. Entran a las 8, pero se van antes, digamos, un par de horas antes, se van del colegio, ¿eh? Algunos dicen, esto es una chicana política, porque escuchame, la escuela se llama Alfonsín y después dicen, se van antes. No sé, ¿qué quiere que le diga? Otra información, dicen, prometen rápido regreso a los Puchos, dice Crónica Hoy, ¿eh? ¿Cómo no era Chao Pucho antes la consegna? Ahora dice que prometen regreso rápido de los Puchos, retoman producción en 48 horas. Hay mucha faltante de cigarrillos, ¿eh? Habían autorizado la importación y iban a venir cigarrillos de Uruguay. En Uruguay parece que no hay escasez de cigarrillos y ya estaban entrando cigarrillos. Es más, hay algunos que planteaban hacer que estos dos países, Argentino y Uruguay, que lo divida el Río de la Plata y fuera. De un lado un país fumadores, de otro lado un país no fumadores. Mirá vos, ¿eh? Pero yo, ¿qué querés que te diga la verdad? Para mí esto de la falta de cigarrillo es una cortina de humo, mirá lo que te digo. Y otra información, dice, lo enterró la cocaína, llevaba 100 gramos de esa droga escondido en un ataúd. En un ataúd llevaba la droga escondida. Escuchame, lo agarraron los chorros, los delincuentes, esto. Que es alambre, porque la cocaína es para otro tipo de fosas. No sé si se dan cuenta. Otra información, dice, misión cumplida. Mara llegó a Brasil en nueva vida para el elefante Mara, que la llevaron a la Amazonas. Llevaron ahí, qué bueno que hayan llevado ahí al Mato Grosso. Llevaron a la elefante Mara, va a estar mucho mejor. Y digo una cosa, ya que mandaron una elefanta. ¿No puedes mandar algún gorilita también? Digo yo, así de paso. Y otra información, dice que Vettel se irá de Ferrari a fin de año. Vettel, el corredor que es alemán, el piloto, se fue de Ferrari. Porque parece que se peleaba mucho con el otro compañero de equipo, que era Charlie Leclerc. Se peleaban, parecían perro y gato. Pero, hermano, te ves. Es más, saben que parecían, parecían al dúo Pimpinela. Se peleaban hasta arriba cuando estaban en el podio. Es más, dice que Leclerc una vez le cantó, mirá, dice que era como Pimpinela, que le dijo, le cantó así. Por eso Vettel, olvida que existo, que me conociste, no pego más vuelta. Están mintiendo ya, impresionante, el dúo Pimpinela. Otra información, habla Página 12. Mirá qué noticia es Página 12. El día que Racing se quedó con 6 menos, un partido en el año 1965, Independiente Racing, echaron a 6 de Racing, se suspendió el partido. Yo que soy de Racing, se lo digo. No sé de qué se sorprende, Página 12, cuando el partido se jugó en cancha de Independiente. Ustedes saben cómo se llamaba el árbitro de la casa. Otra información, dice que se separó de Jujuy, otro break para Del Potro. Del Potro se separó de Jujuy, del Potro. Tener cuidado, del Potro. Acordate, cuando Taiwán se separó de China. Te armó un bolón aquí. Otra información, habla de que la China Suárez confirmó su embarazo en Instagram. Qué grande la China Suárez, ahí está la foto, fíjese, linda con la pancita. Muy linda la China Suárez, confirmó su embarazo en Instagram. China Suárez, qué digo. Se conoció a su novio por Facebook. Se casó por Twitter. Ahora anuncia su embarazo en Instagram. Eso sí, dice que si se separa, lo va a hacer por la TikTok. Mirá vos, eh. Otra información y la última es esta, eh. Todos queremos ayudar, yo también. ¿Quién lo dijo? Susana Jiménez, eh. Susana Jiménez, que dice, todos los famosos están ayudando. Yo también quiero ayudar. ¿Qué tantos, eh? Porque dice, Madonna puso un millón de dólares. Donó. Un millón de euros donó Madonna. Messi donó medio millón de euros. Bill Gates dice que donó 100 millones de dólares, eh. ¿Y qué donó Susana Jiménez? Donó zapatos. Un par de zapatos y una cartera para la campaña solidaria. Ustedes dicen, no es mucho, eh. La cartera tenía strass. Ojo, la cartera tenía strass. No sé qué es strass, pero tenía strass, viste. Bueno, hace una semana donó el perrito. ¿Te acordás? Que tenía un porrito que le mordía los talones, el perrito. A la Susana lo donó. ¿Qué va a hacer? Capaz que en cualquier momento dona el cenicero. ¿Se acuerda? El cenicero que le tiró a Rubio Alta por la cabeza. Se rompió un poquito, que usted lo pega ahí. Lo va zafando, señor. Así es Susana. La como, eh. Dice que a Susana una vez le pidieron si podía mandar algo para un asilo. ¿Sabe qué mandó? Dos viejos mandó. Esto fue todo, país. Desde acá, desde Caballito. Buenos Aires, República Argentina. Para Urbana TV. Ahí en el barrio par de Carlos Mujica. Nos despedimos ya. Quedate en casa. Y seguí mirando la programación de Urbana TV. Y hasta que pase la cuarentena. ¡Chao! ¡Chao!